hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal de acuerdo tenemos aquí un aparato que viene muy bien para grabaciones que ahora lo enseño de todas formas en la descripción de este vídeo dejo el enlace al al producto vale por si os interesa es súper económico y viene muy bien ahora mismo está puesto porque esto no viene eso es un eso es una antorcha vale y el flash el flash no viene lo demás viene todo bueno la cámara tampoco lleva ahí un regulador y luego el parasol con los agarres y bueno para sujetar ahí para apoyarlo en el hombro vale es acolchado y bueno está muy bien lo quería enseñar por si os viene bien para grabaciones en exteriores y tal y estabilizar un poco más también las grabaciones el tema del parasol viene muy bien por si estamos a plena luz del día bueno pues nos evita reflejos y bueno todos esos rollos lo voy a enseñar un poco porque me parece interesante enseñar este aparato porque es muy económico y es de la marca network tiene ahí para sujetar que ahora lo ahora lo vemos más detenidamente y ahora explico cómo cómo va el rollo bueno como podéis ver lleva aquí un agarre esto viene todo desmontado como podéis ver en como podéis ver en la imagen viene todo desmontado y bueno es súper fácil montarlo se puede sujetar por aquí también se puede grabar así si se quiere eso ya depende y bueno aquí tenemos lo que es el regulador no tengo ahora mismo aquí la una brida que viene una correa con una con unos dientes en el cual cuando ponemos aquí la lo que es la cámara bueno pues al mover esto gira está esta pieza en la cual da a la brida con la brida es común en como una cinta dentada y va girando para hacer el tema del zoom o del enfoque vale lo podéis usar para el zumo para el enfoque va muy suave esto es todo prácticamente esto es de aluminio lo que el parasol es de plástico como veis ahí se puede cerrar y abrir esto se ha aflojado pero bueno entonces esto se aprieta ahí y ya está lo podemos tenemos aquí un tenemos dos varillas en la cual podemos echarlo hacia adelante o hacia atrás vale depende cómo vayamos a montarla aquí tenemos varias varias posibilidades para roscar aquí por ejemplo también un monitor para monitorear cuando estemos grabando para no ver a través de la pantalla y aquí también podremos desplazar hacia atrás hacia hacia adelante esta pieza vale esto todo viene desmontado como he dicho antes esto lleva aquí como una como una almohadilla pero es bastante bastante dura para apoyar lo que es el hombro aquí de acuerdo ahí en la imagen podéis ver cómo queda el aparato está súper súper chulo y bueno vamos a montar vamos a montar la cámara a ver cómo cómo queda bueno como ves ahí lleva una ruedecita para para girar lo que es el lo que es el tornillo vale el tornillo que va a sujetar lo que es la cámara bueno pues una vez montada nos queda nos queda así nos queda justamente ahí esto ya digo que se puede regular de 40.000 maneras y tenemos lo que es ahí nuestra cámara puesta con la antorcha y el flash vale ya digo que se puede poner un monitor aquí también que os dejaré también el enlace en la descripción para que le echéis un ojo y está súper bien aquí ya digo que no tengo la pieza a mano pero bueno aquí según se le va dando lo podéis poner para enfoque o para zoom vale eso ya como como veáis es una pieza que va enrollada aquí o bien aquí lo que es en el zoom o en el regulador de enfoque así que nada si te ha gustado el vídeo dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao chao